En un documento de siete páginas elaborado por el Comité Defendamos la Frontera Sur en Paso Canoas y autoridades como el Ministro de Seguridad y representantes de otras instituciones dan a conocer los acuerdos firmados el 24 de septiembre en la reunión con funcionarios del Gobierno sobre la crisis migratoria que se presenta en esta parte del país. Indican que es una alta cantidad de migrantes venezolanos y de otras nacionalidades que se encuentran en las calles, perturbando a los transeúntes, invadiendo ilegalmente los predios como corredores y aleros de las viviendas, comercios, aceras y otros. Además, cuestionan las ventas ambulantes que generan insalubridad en el lugar. Ante toda esta situación, piden declarar como emergencia nacional el problema de migrantes en el país. Asimismo, dotar de una mayor cantidad de policía de la fuerza pública y que se giren directrices para que se actúe con mayor rigurosidad, obligando a los migrantes a estar dentro del campo ferial y que desocupen las aceras públicas mientras se acondiciona el CATEN considerado que se ha visto en una leve mejoría en los últimos dos días. Sumado a ello, dotar de mejores equipos de protección a los policías, tanto de la fuerza pública como de migración. En la lista también se encuentra al ordenar los operativos tanto en el día como en la noche y los fines de semana y que se analice negociar con Panamá para que se imponga el traslado controlado de migrantes de manera que se bajen y aborden el bus directo a la frontera norte. Otro aspecto que solicitan es el cierre definitivo del refugio de migrantes en el campo ferial y que ese terreno pase a dominio temporal de la Junta de Educación de la Escuela Paso Canoas mientras se resuelve el tema legal. En los acuerdos además se menciona el solicitar la ampliación de más autobuses, ya que se dan por periodo de cuatro horas estableciendo viajes directos desde Paso Canoas hasta Peñas Blancas. El documento, aparte del comité firmado por regidores, dirigentes comunales, así como el ministro de Seguridad Mario Zamora y representante de Migración, Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.